Música ¿Qué llevó a Astillero Navegar a desarrollar el Cudi sobre el Amura 56? No habíamos visto muchas embarcaciones con un diseño como el que hacemos nosotros, algo más armonioso, digamos, líneas de diseño y que la embarcación ande con una potencia chica. Música Música Fueras de cámaras me comentabas algo realmente más que interesante. La posibilidad de que el Cudi deje de ser Cudi, que se pueda quitar la parte superior de la cubierta, ¿cómo funciona eso? Lo que hicimos fue generar una cabina que se pueda poner a la embarcación fija o también en el caso de que compres una Mura F con una consola central, se le pueda poner la cabina para la parte de invierno y en verano, si se quiere, sacar la cabina. Música ¿Qué opcionales se le pueden poner y que admita las dimensiones y peso de la embarcación al Cudi 56? Los opcionales que se le pueden poner serían toda la parte de audio, barras de esquí si se quiere, se le puede poner hacia la parte de popa un cerramiento de cristal, toldillas, binimi, también tenemos un opcional que es un tambucho butacón que llevaría una canilla, el baño y debajo de ese tambucho lleva el anafe y lo que sería la canilla abajo del tapizado. Música Contame cómo es estructuralmente, cómo es la construcción de una Mura 56. Bueno, cuenta de 6 piezas básicas, serían el casco, la grilla completamente en fibra de vidrio donde va alojado el sistema de peso controlado, luego se pega lo que es el piso de la embarcación con los nervios laterales que son 4 y cubierta y después la cabina. ¿Qué es lo que la marca llama peso controlado? El sistema de peso controlado es un peso que se le agrega en la línea de crujía hacia la prueba de la embarcación, en estas embarcaciones un peso de aproximadamente 50-60 kilos, que eso ayuda para la navegación, para tanto el corte de las olas, para el viraje, se estabilice más rápido con un efecto tipo el efecto péndulo de los velos. Música Música No todos los trackers que están en el mercado son iguales. ¿Cómo es el fondo de la Mura 56? Es un fondo con un semi-B, tiene una B pronunciada en la prueba para que no golpee tanto en el agua, ayuda también en el viraje y con un fondo con muy poca B en la parte de popa, para que ayude al planeo rápido con pocos HP de potencia. Música 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 ¿Cuál es el rango de potencia con el cual funciona bien la Mura 56 Cudi? Música En este caso lo vamos a ver con un motor de 70 HP, que ya es un motor que lo lleva bien, y lo recomendable es entre 70 y 115 HP. Una potencia buena sería un 90 HP, que es un motor relativamente económico, y entrega una buena potencia para esta embarcación. ¿Cómo se estima el combustible en la Mura 56 Cudi? Música Con tanques portátiles, se pueden poner hasta dos tanques de 70 litros la embarcación en la parte de la popa, y en el caso que el cliente requiera de más combustible, se puede hacer un alojamiento a la parte de pro, abajo de los tambuchos de lo que sería la cama del culo. Música ¿Cuál es la garantía que ofrece la marca sobre la estructura de casco? Bien, la garantía que ofrece la marca sobre la estructura de casco es de 6 años, ya que los materiales son todos materiales de los mejores que hay en el mercado, y no lleva madera, solamente la parte superior del espejo, por la potencia que admite, que es hasta 150 HP, que está todo revestido en fibra, no tendría ningún problema de rotura. Música Álvaro, te agradezco todo lo que nos has explicado sobre el 56 Cudi, y te hago entrega como final de nota de las gafas de Unión Pacific, para que las disfrutes. Muchísimas gracias. A vos. Ustedes no se vayan enseguida, estamos con las conclusiones, con el comentario final, de este Amur A56 Cudi. Música El Amur A56 Cudi es el último lanzamiento del astillero Navegar, y comienzo hablándoles de las características generales de esta embarcación. Tiene una eslora de 5 metros 60, la manga es de 2 metros 16, puntal de 1 metro 25, el calado 20 centímetros con motor arriba. La potencia admisible va desde los 40 a los 150 HP. Depósito de combustible a través de tanques portables, la habilitación es para 10 pasajeros. Esta Cudi está desarrollada sobre el mismo casco que la marca utiliza también en los modernos modelos pescador y open. Se trata de un tracker con una ave moderada en proa, y otras diferencias respecto a los conceptos tradicionales que tienen estos fondos, y que le permiten un corte de ola más suave y mayor capacidad de giro. El espejo tiene también características propias que permiten la instalación de dos motores fuera de borda. El interior de la cabina es amplio y como consecuencia permite la posibilidad de incorporar accesorios como inodoro, anafe y demás. El cockpit tiene también generosas dimensiones que permiten al comprador configurarlo según sus necesidades. El paso a la cubierta de proa habilita un cómodo y seguro solarium para dos personas. En todos los casos, el Amura 56 Cudi admite únicamente la instalación de motores fuera de borda con un amplio rango de potencias. Esta unidad tiene instalado un Yamaha 70, motor de dos tiempos carburado con 70 HP de potencia y hélice paso 17 pulgadas. Es un propulsor que tiene ya unos cuantos años, pero que sigue demostrando su nobleza. 70 HP es prácticamente la mínima potencia admisible, no obstante lo cual los registros de velocidad y consumo dieron datos muy interesantes. Veamos. A 3.200 RPM promediamos 18 nudos de velocidad crucero. El régimen máximo de vueltas alcanzó a las 5.100, donde el registro fue de 24 nudos. Debemos pensar que con este motor el consumo estimado a crucero ronda los 14 litros hora. Como podrán haber visto, tiene muy buena salida a planeo, buen deslizamiento y como ya mencioné, gira muy bien. Y además de todo lo visto y hablado, este Amura 56 Cudi tiene la particularidad de ingresar a un competitivo segmento de nuestro mercado con una buena relación precio-producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!